Por su parte, el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Óscar Urbina, manifestó su preocupación por la creciente polarización que vive el país y por el lenguaje utilizado en la campaña electoral. El llamado del presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana, Monseñor Óscar Urbina, lo hizo al participar del TDEUN, el agradecimiento religioso al conmemorarse 200 años de la independencia de Colombia, en el cual participaron la vicepresidente de la República, Marta Lucía Ramírez y los altos mandos militares. Dijo Monseñor Urbina que la polarización está acabando con el país. La violencia que se recrudece y la polarización política que se acrecienta son lamentables. E hizo una férrea defensa de la paz. Solo en un clima de paz se consolida el derecho, progresa la justicia y respira la libertad. Nuestro deber en la historia presente nos impulsa a querer la paz, a amarla. La Iglesia Católica expresó hoy su preocupación por el lenguaje agresivo que están utilizando algunos candidatos y que dice, atiza la violencia, que está incluso terminando con la vida de algunos de ellos. Monseñor Urbina también expresó su satisfacción por la apertura gradual de la vía del llano.